Aunque no tengan la rapidez de Jackson Martínez, la definición de Falcao o la capacidad defensiva de Mario Alberto Yepes, los accionistas de Ecopetrol sí tienen el orgullo, la pasión y las ganas de apoyar a la selección. Por eso no se resistieron a vivir la fiebre mundialista en la Asamblea General de Accionistas 2014. Esto fue posible gracias al balón que cada uno de ellos recibió como parte del kit de accionistas de este año, el cual fue elaborado por 180 artesanos del municipio boyacense de Munguí. Cada año nos dan cosas distintas, pero como en este estamos promocionando la selección, pues nos dan el balón con ese fin de que también seamos deportivos, que seamos gente activa para el deporte. Mis nietos, que como ellos son futbolistas, pues yo se lo presto para que ellos se diviertan. Van a tener ellos la dicha de tener el balón. Muy bueno y muy especial para los niños, para, digamos, porque viene el juego del mundial, entonces apenas, porque a ellos les gusta jugar balón. Y como no pueden ir a Brasil, entonces que jueguen acá. Luego de toques, drivelings y centros al área, el golazo vino cuando se aprobó el proyecto de distribución de dividendo para los accionistas minoritarios en un solo pago. La celebración se realizó con planes para pagar deudas, ahorrar o invertir. Normalmente los utilizo pues para ayudas de pagar impuestos a mi esposo. Este año pues la idea es seguirlos ahorrando para seguir incrementando pues las acciones en Ecopetrol. El beneficio de los dividendos uno siempre lo gasta en los servicios de la casa o cualquier cuestión. Sí, porque nunca lo ahorra uno. Todo lo que he hecho es siempre invertirlos en una cuenta de ahorros y pues hasta el momento he visto que ha tenido muy buenos resultados. Y pues no, nada, yo pienso que mantenerlos guardados y pues de pronto ver si los puedo reinvertir otra vez en acciones sería una buena idea. Al finalizar el tiempo de juego los accionistas se sintieron satisfechos con los resultados alcanzados y listos para el próximo partido a realizarse en marzo del próximo año.